¡Esto! ¡Esto! Queremos que nos atienda un fiscal ahora. Nosotros de la inseguridad que tenemos en el barrio. Somos vincentes del barrio. Y viene más gente. Se levantó el barrio. Así que a nosotros queremos que nos atiendan. Gracias. ¡Eres morita! 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 No, hay periodismo acá y quiero que ellos también escuchen y que la sociedad se entere también de lo que él dice, que es la respuesta que nos da a nosotros. Que no sea rata y que salga, que hable con todo. Que hable y que dé la cara, porque no entramos a la fuerza. ¡Es baile! 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 ¡Es unidad! LEGULAR! ¿Qué miedo tienen? Yo me paro con el mío.